Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera sesión titulada Aplicación de la Biología en Ingeniería. Bien, ya sabemos los conocimientos y herramientas que vamos a utilizar para el logro de los objetivos de nuestra asignatura. También ya conocemos las rutas de comunicación y participación que ustedes van a tener durante este ciclo. Así que recalco mi bienvenida para ustedes y los invoco a dar su mejor esfuerzo. Para poder iniciar nuestra asignatura debemos conocer la definición de biología. Biología viene del griego bios que significa vida y logos que significa ciencia y tratado. Esencialmente, la biología es la ciencia que trata de los seres vivos, considerándolos en diferentes aspectos, ámbitos y escales. Asimismo, la ingeniería es el arte y la técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención, el diseño y el perfeccionamiento y manejo de nuevos procedimientos en la industria y otros campos de aplicación científica. Desde hace muchos años se ha reconocido la relación que tiene la biología con otras ciencias, como por ejemplo la matemática, astronomía, química, medicina. Pero en la actualidad también ya se habla de esa relación que tiene con ingeniería y la tecnología en sí. Y un último, específicamente cuando ésta se relaciona con aspectos éticos y los valores que toda persona debe tener desde el ámbito profesional como personal, a lo que llamamos actualmente bioética. Esto ya lo conocemos, ¿no? Las ramas de la ingeniería están bastante estructuradas, pero hay que tenerlo en cuenta que es como un rompecabezas, como pueden ustedes ver en la imagen. Todas ya se complementan, todas guardan en relación una con otra. Háblense de la ingeniería civil, la ingeniería ambiental, mecánica, química, industrial, de minas, aeronáutica, entre otras más. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas ramas de la ingeniería? Todas tienen una única finalidad, satisfacer la necesidad humana y de otros seres vivos. Con la finalidad de que va a ser mejor llevadera nuestra vida en este mundo. Existe un viejo adagio que nos explica acerca de la relación entre la biología y la ingeniería, sosteniendo un término especial que dice la naturaleza es sabio. Y esencialmente la ingeniería lo ha reconocido como tal. Es por eso que se ha inspirado en la biología, psicología y ecología, y en otras disciplinas para crear sistemas artificiales, herramientas que ayudarán al hombre a dar un paso definitivo al siglo XXI. Entonces, es importante reconocer estos aspectos. Vamos a iniciar lo que es ir de la teoría a la práctica. Un ejemplo bastante básico de cómo se puede aplicar aspectos biológicos, ecológicos, a la ingeniería, en este caso a la ingeniería civil, por ejemplo, es el edificio Jerkin, que está en Londres. Este edificio tiene un sistema de ventilación de aire bastante parecido al de las esponjas marinas y anémonas. Está diseñado de forma que la ventilación fluya por todo el edificio. Originalmente, la estructura, los planos planificados para este edificio no abarcaban una buena ventilación. Entonces, a partir de este problema, varios ingenieros empezaron a desarrollar diversas técnicas y alternativas de solución. Uno de ellos conocía lo que viene a ser la estructura interna de cómo circula el aire dentro de estas estructuras biológicas, las esponjas marinas y las anémonas, y las implementó en este edificio, logrando de esta manera una ventilación al 100% en todas las partes del edificio. Otro ejemplo importante viene a ser la caza de algas. Esencialmente, esta infraestructura está incorporada o se incorpora a ella esencialmente materia viva. ¿Cuál es esa materia viva? Son las microalgas, que se ubican en forma de paneles en las paredes, y estas microalgas tienden a producir energía, la cual es transformada en energía eléctrica que tranquilamente abarca todo el sistema. En otras palabras, abarca todo el edificio. Es un edificio, una infraestructura 100% ecológica, sin necesidad de abarcar energía eléctrica alterna. Las conclusiones de nuestra sesión del día de hoy parten a partir de dos párrafos importantes. La biología está relacionada directamente con la ingeniería. Eso es innegable. La biología permite aplicar nuevas técnicas, procedimientos e innovar en el desarrollo de conocimientos y tecnologías aplicables a la ingeniería. Bien, estimados estudiantes, un gusto de haberlos acompañado en estos pequeños minutos. Un saludo a la distancia. Gracias por su atención.